qué pasa sosis bueno pues bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal de youtube y antes que nada antes que hablar de la media de valencia os quería hacer unas aclaraciones del vídeo anterior los pros y los amateurs un poco la diferencia hay una cosa que quería hablar es del sacrificio sacrificio a la hora de entrenar a la hora de entrenar y todo lo que repercute el entrenamiento ya sea dieta ya sea el descanso que eso a veces un amateur tiene distorsionado lo que es sacrificarse o lo que es esforzarse para conseguir un objetivo de acuerdo entonces un pro tiene que llevarlo al máximo al máximo nivel antes de nada también quiero defender o sea quiero aclarar que ni defiendo o sea no es un vídeo para ni criticar a los pros ni a los amateurs es un vídeo yo sí hago vídeos más que nada es para encarar a los amateurs y el vídeo que hice el año el último vídeo que hice igual que todos es para ayudar a los amateurs a mejorar su rendimiento y dentro de todos los temas que trato pues cada uno saque sus propias conclusiones para aumentar un poco su propio rendimiento entonces en esto es sacrificio claro parece que si un amateur trabaje tenga hijos tenga más obligaciones se tenga que sacrificar más que un pro que sólo haga eso y y esto creo que es una imagen distorsión distorsionada que tenemos o tienen muchos amateurs en referencia a los pros y a carácter personal creo que hay mucho más sacrificio ya sea que el trabajo de un pro sea sólo entrenar y creo que hay más sacrificio en un pro que un amateur que compita sea cual sea el objetivo de ese amateur una cosa muy importante y para mí la más importante de todas el invertir dinero y tiempo en el deporte vale un amateur se puede quejar que algunos amigos o conocidos me decían o sí claro pues que los que trabajamos y tenemos familia y tenemos una hipoteca vale vale pero tú ahora cuántos años tienes por ejemplo una persona que tiene 40 años que es amateur y hostias que tengo hijos que me cuesta mucho hace los entrenos vale vale pero es que un pro a lo mejor se ha hecho pro a los 32 años a lo mejor lleva desde los 18 años invirtiendo tiempo en ir a entrenar en cuidarse en tanto tal invertir dinero en no trabajar que es muy importante al final para hacerte pro no te viene de la noche a la mañana que esto no lo quería decir provee a decir mucha gente de los que de los que de los que se compara con un pro es ahora que ha empezado a hacer deporte y claro donde estabas tú hace 15 años ya te lo digo yo al igual o jugando a fútbol o de fiesta y claro si miras sólo el presente dices hostia el pro tiene muchas facilidades y sí pero tú no sabes el camino que ha tenido ese profesional para llegar a ser profesional y eso a nivel de tiempo y a nivel de inversión pero y hablando de dinero pues os pondré un ejemplo mi ejemplo de acuerdo yo soy entrenador vale podría llevar más gente si podría hacer más publicidad si podría llevar más gente cobrar más y tener más fluctuaciones de pues dos un mes me entran 5 un mes me salen 6 un mes me entran 10 un mes me salen 7 sí que es probable que la mayoría de entrenadores hagan eso pero yo prefiero tener cobrar menos o sea obtener un sueldo menos inferior pero claro pero porque al final creo que quiero invertir en mi carrera profesional también no profesional con mi carrera deportiva y eso lo único que no se puede comprar en esta vida es el tiempo entonces yo algo que he aprendido con 28 años cada día yo estoy aún algunos días un niñato de 28 años me está dando lecciones de vida sí pero conozco a gente con 40 años que tiene menos bueno lo dejaré en la frase la experiencia no entiende edades o sea un chico con 28 años puede tener más experiencia y más cabeza un hombre o una mujer de 40 años lo dejaremos aquí este tema entonces yo a poco algunos me dicen ostia es que tú tienes mucho tiempo sí sí tengo mucho tiempo o no tengo tengo un toyota corolla 2017 a el 2007 que se lo compré a mis padres y con ese coche voy a todos lados que tiene doscientos y pico mil kilómetros no tengo ni una audi no tengo vivo en una casa de mis padres que me la dejan y a cambio pues nosotros ayudamos en la viña y todo eso no tengo una hipoteca porque me he comprado un casoprote de la hostia con piscina calefacción de suelo y mierdas de estas tengo tiempo pero no tengo ningún puto capricho cuando voy a hacer la compra pues lo miro todo no voy cada semana de restaurante salgo salgo poco en bares todo eso uno por no gastar porque no puedo gastar de más y dos porque al final también si quiero invertir como atleta pues el salir y todo eso no es compatible bueno que estoy pegando la cara que llegado a casa que se me había terminado la batería y mientras iba andando me acordado un claro ejemplo y pongo este vídeo así a modo de copia pega yo llevo un chico joven que justo recién ha hecho 23 años y claro lleva cinco o seis años estudiando la carrera de medicina este es el último año pero ahora está empezando que viene empezar al mir prácticas y claro ponemos un ejemplo una persona que no no lo conozca también es corredores y cada vez va evolucionando poco a poco imaginaos una persona que no lo conoce nada y cuando este chico cuando tenga 26 años y ya sea médico consolidado y sea buen corredor de trail y seguramente seguirá evolucionando digo hostia este chico ya es médico colorado pastizal ya las trail y también corre en trail perdón y tiene un buen nivel y seguro que también tiene un patrocinador dice hostia yo pues no no consigo nada vale 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 pero para tratar pensar que este chico ha estado ocho años invirtiendo su tiempo y evidentemente su dinero porque mientras estás estudiando no puedes trabajar una carrera como la de médico y claro porque muchos jóvenes yo me incluyo yo yo estudié a la carrera de inef o de café pero muchos jóvenes cuando tienen 18 años van a trabajar para ingresar dinero este este chico aparte de estudiar e invertir mucho tiempo evidentemente también invierte tiempo en entrenar lo que pasa que lo gestionamos bien yo siempre he dicho que cuando se haga médico entrenaremos mucho más pero invierte mucho tiempo en estudiar y y no es que invierta pero pierde ese no ingreso de dinero siendo joven que también eso es psicológicamente también y siempre estamos buscando pues sigeles que si barritas pues que sean buenas pero que no sean muy caras que si las zapatillas por buscando ofertas y al final son cosas que no se ven pero si tú no conoces a este chico y te comparas con él solo viendo al cabo de unos años que es médico y que es bueno entre él te dicen hostia este tío es la hostia y yo pues claro como él es médico y tiene mucho tiempo claro si no sabes su historial de una persona y lo que se ha sacrificado para llegar a donde está ahora pues aquí de aquí viene la conclusión que ahora no sé cómo es un clip que ha adherido no sé si lo digo antes o después pues vale pues bueno si eso lo digo ahora y después lo volveré a decir que digo que las comparaciones pues son odiosas porque tú no sabes el sacrificio que ha hecho este chico para llegar donde está ahora pero que al final lo que os vengo a decir es que ya lo dije en el último vídeo no os compareis con los demás ya sean otros amateurs o entre amateurs y pros o entre pros porque al final las comparaciones sólo llevan a frustraciones y las frustraciones pues hacen decaer el rendimiento que es lo que he dicho antes yo os hago estos vídeos para que mejoréis vuestro rendimiento o para que hagáis cosas para que no haga que decaiga ese rendimiento y esas comparaciones odiosas pues hacen decaer el rendimiento porque te vas comparando con otra gente que si este que si se hace eso que si este dice que trabaja pero no trabaja que si este cobra de aquí que si este cobra de ella y al final pues son cosas que afectan en el rendimiento y bueno esta última parte la he hecho de tirón sin pensar un poco sigue leyendo lo que tenía aquí y ni lo voy a repetir ni lo voy a cortar ni nada pues yo creo que se ha entendido bien mi mensaje así que queda zanjado el vídeo quiere comparaciones entre pros y amateurs creo que os he dado una pequeña lección que quien quiera adquirirla y hacerla servir pues que la use y quien no pues que sea con su vida venga Víctor bueno y la media de valencia pues al final fue muy muy bien las tres estrategias que tenía era salir a por una hora 10 con marta galimán que más o menos quería ya sabía que iba a buscar a esta marca con una liebre hacer una hora 12 que sería que sé que me notaba para hacerlo y al final y la otra pues era salir pues sin pensar de acuerdo y al final pues hice un mix entre la primera y la tercera evidentemente pensando y saliendo con cabeza a ritmo umbral controlando en todo momento y eso pues salí con el grupo de marta galimán que llevaba llago rojo de liebre me está tocando todo el sol mejor así se verá mejor mi cara y nada pues fueron pasando los kilómetros yo me notaba muy muy bien ya lo he dicho o sea todo y sólo llevaba dos entrenos de calidad y una tira larga un poco a ritmo de motor sabía que me estaba fuerte viniendo a la montaña porque las últimas carreras en montaña me había notado bien y aparte yo sé que soy corredor no tengo un estilo de la hostia pero sé que soy más corredor que montañero bueno eso siempre lo he dicho y al final pues tirando un poco de experiencia de saber no sufrí de mucho sufrí un poco al final cuando se me disparó el pulso supongo porque a nivel metabólico y a nivel muscular pues empecé a colapsar y bueno pues ya fue al final a partir del 18 así los últimos tres kilómetros aquello que ya empiezas a notar la fatiga pero el ritmo no decreció lo que sí que entonces es cuando eso que colapsas y te empieza a subir el pulso un poquito un poquito un poquito y ese poquito te hace sufrir de más pero bueno que al final una hora diez catorce segundos en mi pr eran una hora once cuarenta y cinco si no recuerdo mal y y nada muy contento ahora quedan 14 semanas para la maratón de sevilla donde al final las conclusiones que saco es que hay que evidentemente calcule que mi entrenador le dice en sevilla con 1600 kilómetros más que es más o menos los que haré en 14 semanas no sé si a bote pronto pues el objetivo en sevilla ahora es muy fácil hablar porque estoy motivado y ya os digo la media me fue bien y yo me noté bien y no llegué a sufrir aquello llegar agonizando llegué pues que seguramente bajando un pelín el ritmo podría haber hecho 30 kilómetros a 3 22 3 23 de media así que yo creo que eso está muy bien para venir de donde vengo que vengo de la montaña y sin kilómetros específicos en asfalto y eso y ese resultado pues me hace ser un poco más ambicioso para sevilla y y querer una marca más cerca del 220 que 22 25 que también sé que bajar un minuto a partir de digamos de 230 o sea de 230 para abajo en una maratón bueno una media a partir de una media te baja de de una hora 10 para abajo recortar segundos es muy difícil pero bueno a ver cómo va avanzando el tiempo y cómo voy asimilando kilómetros que vaya todo bien que eso espero que este año y estoy seguro que irá todo bien sin lesiones ni nada porque me noto y siento que estoy haciendo las cosas bien y nada a ver cómo van pasando los entrenamientos y ya os iré contando si queréis saber alguna cosa en específica de la media maratón me lo dejáis en comentarios y lo explicaré en el siguiente vídeo y esta semana yo digo hoy es lunes han pasado 24 horas estoy bastante entero hoy tenía que correr pero dije al entrenador que si puede ir en bici más que nada para no forzar porque como esta semana tengo la última carrera que no es una carrera una aventura que ya lo expliqué el año pasado que la haría que la hice y va sobre unos libros y ahora lo explicaré en el siguiente vídeo para quien no es sepa de qué va pues es una semana así un poco de de impas para terminar os dije que la octubre era un mes así de transición quitando el test ese o la carrera de la media de valencia pues como es la última semana de octubre a una última aventura y así de montaña porque hasta abril o mayo seguramente no tocaré más la montaña así en el próximo vídeo os diré cuál es la aventurilla esa que muchos ya la sabéis y que la hice este es el tercer año así que si buscáis un poco por atrás a estas alturas a estas alturas del año pasado o del 2020 que es de buscar libros y es un roguena a lo viste y os lo explicaré así que nada dejadme en comentarios cualquier duda de la media o del vídeo de los pros y amateurs y nos vemos en el siguiente vídeo ya es